¿Qué es la primera entrevista de comienzo de temporada? ¿Qué es la primera entrevista de comienzo de temporada? ¿Qué es la primera entrevista de comienzo de temporada? ¿Qué es la primera entrevista de comienzo de temporada? ¿Qué es la primera entrevista de comienzo de temporada? ¿Qué es la primera entrevista de comienzo de temporada? ¿Qué es la primera entrevista de comienzo de temporada? ¿Qué es la primera entrevista de comienzo de temporada? ¿Qué es la primera entrevista de comienzo de temporada? ¿Qué es la primera entrevista de comienzo de temporada? ¿Cuál es la primera entrevista de comienzo de temporada? Bueno, retirada del secretario que había estado siempre, la entrada de un nuevo secretario, también en la zona de intervención, pues todas esas personas tan importantes dentro de lo que es un ayuntamiento para que camine. ¿No se ha dado un paso muy importante en esa línea del día a día? También tenemos visto que no teníamos la figura de un tesorero, no teníamos la figura a lo mejor de una interventora, no teníamos la figura de un secretario. Todo eso no solo se lo ha dado forma y yo creo que además ya están ocupadas esas plazas con gente muy válida, válida en gestión, válida en querer sumar y tirar de un carro tan complicado, tan pesado como es el nuestro, el de San Bartolomé de Tirajana. Pero todas esas son gestiones que te quitan tiempo, que te quitan energía y que tienes que dejar de a lo mejor de hacer otras cosas para hacer eso. Porque esas son las tripas. Por eso cuando yo hablo y lo decía con mucho conocimiento, cuando yo decía en el pleno de toma de posesión como alcaldesa de este municipio hace tres años y pico, que había que poner el reloj de San Bartolomé de Tirajana. Al día me refería a eso, a las tripas. Y no solo hablo de la parte de recursos humanos, la parte de un secretario, una interventora, un tesorero, sino además el resto de todas las consejalías, la cantidad de personal que está jubilado, que nunca se hizo, que durante años... Nunca se repuso esa... Nunca se trabajó para reponer, para sustituir y para dotarle a todas las consejalías, porque todas tienen necesidad de personal, sea cultura con animadores, sea auxiliar administrativos, sean administrativos, sea un TAC, un técnico de administración general, policías y bomberos, por ejemplo. Es muy evidente que un municipio el más extenso de la isla no tiene los recursos suficientes necesarios para poder dotarlos de eso, de la seguridad y de los servicios de vías y obras, parques y jardines, etc. Serán todas las consejalías. Por lo tanto, a eso me refiero cuando digo vamos a poner el reloj al día, pero tú de la mano de poner el reloj al día tienes que ir haciendo gestiones también en la calle. Tienes que asfaltar las calles, tienes que poner el alumbrado, tienes que la limpieza y todo eso es bastante complicado. Y además se unió cuando nos cogió la pandemia sanitaria, el parón fue literal, pero parón, parón porque nosotros como administración, que es otra cosa que estamos haciendo, que hemos dado pasos muy importantes, gigantes, en la administración electrónica. Nosotros nos cogió una pandemia sin una administración electrónica, de manera que los servicios se pararon, literalmente. El personal no podía venir a trabajar, teníamos miedo, no sabíamos hasta qué punto, cómo se contagiaba la enfermedad y yo no me atrevía a decirle al personal que venía a trabajar, pero tampoco tenía las herramientas para decirle a mi personal vamos a hacer teletrabajo y desde casa vamos a trabajar. Es que no estábamos preparados. Nos cogió cero, cero administración electrónica, hicieron herramientas para poder gestionar una situación tan complicada y tan desconocida que ahora, afortunadamente, por fin hemos salido. Ahora ya estamos viendo que a través de esa administración electrónica el ayuntamiento ha dado un cambio, ¿no? Se pueden hacer todo ese tipo de gestiones electrónicamente. Eliminar, eliminar la firma en papel, todo lo que sea digital y sobre todo, ten en cuenta que es una apuesta muy fuerte de la transparencia. Es decir, que un expediente, el que sea, sea un expediente patrimonio, sea un expediente del carnaval de Maspaloma, cualquier expediente tú puedas saber dónde está, cuál es el recorrido que ha hecho y dónde se encuentra, porque hasta el otro día, los expedientes, ¿quién lo tiene? No, intervención, ya no está en intervención, ahora está en contratación. Y ahora, entonces, es como una especie de labor, y esa es una parte muy importante, no solo por la custodia de un expediente, de la administración pública, sino por la transparencia. La transparencia de saber dónde está, a quién le corresponde cada paso, ¿no? Y esa parte es muy importante, es el seguimiento y el control de cualquier expediente, de cara a nosotros internos y, cómo no, también de cara al exterior. La transparencia creo que es algo muy importante de cara al trabajo que se está haciendo, porque hemos sido mejorados mucho en esa parte de poder gestionar, por ejemplo, el ejemplo claro para mí son los kioscos del último Carnaval Internacional de Maspaloma, donde nunca se adjudicaban o se daban de aquella manera, y ahora por fin, por primera vez, se saca plataforma, de manera que cualquier persona pudo licitar y optar a un recurso municipal, como son los kioscos, los chiringuitos, los llamados chiringuitos del carnaval. Bueno, precisamente este carnaval de verano que hemos pasado, creo que lo hablamos en la última entrevista que mantuvimos, todo salió en tiempo y forma, con sus contratos para poder pagar. Lo que ocurre de aquí... La primera vez en la historia, San Bartolomé. Yo creo que hay dos carnavales, este es uno de ellos, dos o tres carnavales como mucho, que tenían sus contratos adjudicados, en tiempo y forma, de manera que una vez terminado el carnaval, como lo que hemos hecho, que se terminó el carnaval, que este año fue en verano por circunstancia de pandemia sanitaria, que creo que fuimos muy acertados en trasladarlo, en aplazarlo, no suspenderlo del todo ni celebrarlo, con aquellas medidas tan duras que teníamos. Y una vez terminado, ¿ahora qué estamos haciendo? Pagar, comprobar que se ha hecho el servicio, que se ha hecho correctamente y pagar. Eso no se había dado en la historia de San Bartolomé Tirana. ¿Que en la calle eso a lo mejor da igual? Bueno, no debería dar igual. Yo creo que a la hora de elegir a un gestor, a la persona que te va a representar en un ayuntamiento, debes tener en cuenta que vas a una persona que va a ser transparente los contratos, que va a licitar para que cualquier empresa especializada en esa materia pueda presentarse. Que si tú estás preparada en temas de carnaval, tú puedas optar, que no se lo den más a un amigo, a una amiga. Eso por un lado, la transparencia, la fórmula, los pasos y el protocolo que marca, que por cierto, lo marca la ley. Y además, que tú después puedas cobrar sin problema. Que no ocurra lo que ha pasado en el pasado, que los proveedores ya, o los acreedores, ya no querían trabajar con este ayuntamiento, porque se les debía dinero y no se les pagaba. Hemos puesto al día y eso por eso pone el reloj al día. Una de las cosas que de verdad creo que podemos destacar de poner al día, la más importante es el pago a proveedores. Son pocas las facturas que quedan pendientes, que si han quedado pendientes por alguna dificultad en ellas, pero son muy pocos los proveedores que hayan podido quedar pendientes de cobrar. Y yo creo que eso también es una parte muy importante. La imagen, la transparencia y el poner al día y pagar a todos los acreedores que tenían servicios prestados en este ayuntamiento. Alcaldesa Concepción Narváez, acaba de nombrar usted a la policía local. Sé que se están llevando a cabo distintas pruebas para la incorporación, pero quiero realizarle de nuevos agentes o mandos dentro del cuerpo de la policía local de San Bartolomé de Tirajana. Pero dos preguntas. Una, por una parte, ¿cómo van precisamente todas esas gestiones para que se incorporen? ¿Y cómo va la de agentes de policía local, que también son tan necesarios? Exacto. Y queremos recordar que estaban paralizadas, ¿no?, por ese recurso que había presentado. En este municipio, en este ayuntamiento, yo creo que estaba todo paralizado. Aparte de vencido y caducado, todos los contratos vencidos y caducados, a excepción de dos, que es el servicio de suministro de agua, y el tema de jardines con canaragua y la UTE de limpieza, el resto vencido. Y de ahí todos los problemas que han venido después. Los kioscos, las hamacas, la sombrilla, la limpieza de plagas, el DDD, etcétera, etcétera, etcétera. Control horario. Bueno, pues por eso, una vez más, el poner el reloj al día. Que eso a lo mejor, vuelvo a repetir, en la calle a lo mejor no se sabe, no se ve, pero, importante, tú no te sirve de nada, te sirve hacer un paripé y hacer cuatro cosas de cara a la galería si las tripas no las tienes bien porque termina explotando. Y estamos arreglando lo que durante ocho años de mayoría absoluta no fueron capaces de arreglar con mayoría absoluta, sin pandemia sanitaria, sin pandemia, sin crisis económica, sin crisis migratoria. Yo creo que lo importante es eso, que pongas al frente a un gestor que tenga capacidad de gobernar en dificultades, en los momentos más difíciles y con momentos complicados. Y sin mayoría. Sin mayoría, que encima usted, que también le preguntaré ahora. La parte que hablas ahora de policía, me hace volver, me permite retomar también la parte de recursos humanos. Yo creo que, no me canso de decir, que la parte más importante para que el resto de las concejalías estén bien es dotar de personal suficiente, te decía antes. Sí. Todas las áreas tienen falta de recursos humanos, falta de personal, desde vías y obras, parques, jardines, cultura, eventos y festejos. Cualquier concejalía que tú me nombres, urbanismo, disciplina, todas tienen falta de personal porque se fueron jubilando y en ningún momento hicieron un proceso de selección para poder dotar el personal que se iba jubilando o está de baja. Y a la policía le pasa lo mismo, a bomberos, etc. Por eso yo quiero destacar, desde que cogimos, desde que cesamos a dos concejales de coalición canaria, que después se sumaba un tercero, llevamos recursos humanos y ahí estaba el problema. El gran problema y afortunadamente fue una decisión valiente. Después de aquel cese de don Albino Dolores y don Alejandro Maniche. Y lo demuestran los hechos, lo demuestran los hechos de la tarea y de la gestión que ha hecho Recursos Humanos. Primero de desbloquear, trabajar de forma objetiva, con criterios y de forma objetiva, para mí es un ejemplo claro que todos los sindicatos estén de acuerdo con un presupuesto municipal que se aprobó, con un reglamento de productividades, por ponerte ejemplos, ese es un ejemplo claro, que se trabaja con transparencia y con objetividad, no si eres más afín o más cercano o me caes mejor te voy a premiar y si me caes mal te voy, entre comillas, a... vamos a decir que no te voy a premiar, para no decir otras palabras, quizás más fuertes. Entonces yo creo que todo eso se está anotando, hemos pasado de esa época de tener los sindicatos en la calle protestando, criticando, enfadados, encrispados, a pasar a una fase en la que tenemos el apoyo y la coordinación con ellos, de la mano, estamos trabajando en la mano de ellos. Y la etapa de Pino Dolores para mí fue nefasta, fue horrorosa. Como gestión y la objetividad, esa palabra debe ser que no sabe lo que significa, el trabajar de forma objetiva para todos los trabajadores y trabajadoras de la plantilla del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Y hay un antes y un después, recursos humanos que ahora mismo se lleva de tal alcaldía, que nunca lo imaginé yo que llevar ese área de tal alcaldía. Bueno, y se ha visto ese cambio, porque además... Se ha visto, mira, en listas de reservas. Eso, las listas de reservas. En listas hemos traído auxiliares administrativos, administrativos, técnicos de administración general, ingenieros de caminos, canales y puertos, arquitectas... Bueno, una serie de personas que se han ido ubicando en distintos departamentos, en la parte también de los servicios sociales, se ha ido dotando, estamos dotando y vamos a seguir haciéndolo. Vuelvo a repetir, es tener un hospital sin personal, sin médicos, ni enfermeras, ni auxiliares, tú no podrás operar ni gestionar la salud de nadie. Y lo mismo le pasa en el ayuntamiento. Y por eso es tan importante esa gestión. En eso que tú comentabas ahora, en esa gestión, Recursos Humanos ha hecho muchas tareas de forma paralela. Esta de traer personal de las listas de reservas, de firmar acuerdos y convenios con otras administraciones públicas para traer personal y te acabo de decir la cantidad de personas que ya han venido que van a seguir viniendo, que van a seguir tomando posesión en este ayuntamiento. Pero falta esa policía. Y esta policía, ese trabajo que está haciendo Recursos Humanos, también, primero, estabilización, 183 personas que estamos obligados a estabilizar, personas que van a tener que presentarse a unas pruebas. Queremos que aquellas que no tienen la formación puedan prepararse y tengan la oportunidad, como cualquier otra persona, de presentarse a esas plazas. Policías, que es lo que tú acabas de nombrar. Pues policías, hemos ido de arriba hacia abajo, y de arriba hacia abajo hemos hecho ya los expedientes y hemos tramitado y culminado, que parecía aquel día, estábamos todos extrañados porque, no sé, los años que han pasado que no se hace una promoción interna en este ayuntamiento. Otra parte muy importante. Que tú quieras, tengas la capacidad y tú estés preparada y quieras formarte y ascender laboralmente hablando y que nunca se te dé la oportunidad. También me parece una asignatura suspendida por parte del anterior mandato. Y en ese apostar por la promoción interna hemos ido de superior a inferior y hemos cubierto, ya se ha tramitado y se ha culminado el expediente, dos sus inspectores. Y ahora estamos cubriendo las plazas, ya se hicieron las pruebas físicas el otro día, donde hay 13 plazas de oficiales. Estamos en el momento de 13 plazas de oficiales, de forma paralela, concurso de traslado. Son policías oficiales que vienen a lo mejor, a lo mejor no, que vienen de otro ayuntamiento y que optan o quieren optar por quedarse en San Bartolomé de Tirajana. Entonces, ¿en qué momento estamos? Dos plazas de sus inspectores que ya están cubiertas. Ahora están haciéndose las pruebas de oficiales, hicieron las pruebas físicas, ahora vendrán el resto de pruebas, de forma paralela, concurso de traslado para esos policías que quieren venir, quedarse en San Bartolomé de Tirajana. Y el siguiente paso, también muy, muy, muy importante, agentes de policía. Seguimos trabajando, a pesar de que algunos no tienen el deseo de que eso camine, porque entonces se va a ver mucho de que ellos no hicieron nada. Entonces, ¿a qué se dedica una parte de la posición? Pues se dedica a ponerte palitos en la rueda para que no camines. Pero jurídicamente nos hemos informado y estamos convencidos, por lo menos lo creemos así, que podemos seguir caminando, que podemos seguir trabajando. Y por eso hemos continuado con el procedimiento. Y después de las plazas de oficiales y de concurso de traslado, vendrán las de agentes de policía. Un total de unas 30 plazas de agentes de policía. Pocas, me gustaría que fueran muchas más. Bueno, también. Pero es un bloque, es un bloque, un primer bloque importante que podríamos tener, una vez se culmina el procedimiento, poder tener 30 agentes de policía más. Policía local. Una de las últimas entrevistas que mantuvimos, alcaldesa, me recuerdo que me comentó que no se iba a quedar solamente con esas 30 plazas de agentes de la policía local. Intentaría sacar antes del final de año otra convocatoria. ¿Siguen en eso? Me gustaría. Ahora mismo yo creo que no vamos a tener a lo mejor la capacidad o yo creo que para no mezclar unas convocatorias con otras y porque al final no te puedes echar en la boca más de lo que puedes masticar, porque al final no sacas nada, al final tienes que priorizar y elegir. Y lo que hemos priorizado es lo que te acabo de decir, ¿no? En ese orden, subinspectores, oficiales, agentes. Agentes, de acuerdo. Un bloque de 30. ¿Para qué? ¿Entrarían este año o primer a las pruebas? No, 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 no. En principio deben estar culminadas. En este año no. Bueno, sí, prácticamente este año. Este año a lo mejor enero, como tarde de principio de enero. Y además te digo que es que quedan nueve meses de mandato. Yo espero poder, o sea, ustedes los medios de comunicación me han preguntado, ¿va a repetir? Sí, voy a repetir. Bueno, no se va adelante, alcaldesa. No te digo esto porque habrá que culminar, claro. Este es mi calendario de 30, un paquete de 30 plazas. Pero con el objetivo de seguir con otras plazas de agentes de policía en el siguiente mandato. Por eso te lo decido. Ah, de acuerdo. Vale, una última pregunta. Recientemente firman ustedes un decreto, firma usted la alcaldesa un decreto en el que instan a las partes a presentar las alegaciones oportunas para remitir al consejo consultivo. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que también esto es una herencia recibida en este grupo de gobierno del anterior mandato en la famosa plaza del comisario de la policía. Y tienen que resolverlo a petición precisamente del ex subcomisario. Entonces, ¿cómo va este procedimiento, alcaldesa? Bueno, de lo que estamos hablando es de un expediente de revisión de oficio, de un puesto, de una ocupación de una plaza, que es la plaza del comisario. En mi opinión, como alcaldesa de San Martín de la Metirajana, a mí me gustaría que estos expedientes no fueran públicos, que no se hablara de ellos. ¿Por qué? Porque son temas internos, son temas que afectan a terceras personas. Entonces, bueno, pues me gustaría que fuera algo como nuestro de la casa. Pero como esto es muy pequeño. Aquí nos conocemos todos. Y los secretos son como secretos a voces, sobre todo en algunos temas. Pues he podido ver y comprobar que este tema en concreto, este expediente, pues es algo que despierta interés, vamos a llamarlo así. Entonces, estamos hablando de un expediente de revisión de oficio. Ese expediente de revisión de oficio, estamos hablando de que se entiende jurídicamente. Hay que aclarar, tenemos que aclarar para que la gente nos entienda. Ese expediente de revisión de oficio de cara a la plaza del comisario y de la policía local de San Martín de la Metirajana, aclarar si la ocupación de esa plaza se hizo correctamente, si se utilizó el procedimiento correcto o no. Si tuvo que hacerse una promoción interna o no. Si la respuesta es sí o no, cae o no cae esa ocupación de esa plaza y cae ese puesto, o la persona que está ocupando ese puesto. Vale. Entonces, se hace un expediente de revisión de oficio para repasar y ver qué ocurre, que aquí se le ha dado traslado a dos partes, una de ellas también, que ahora mismo está actualmente de tesorero de este ayuntamiento, porque forma parte de la plantilla de la policía local de San Martín de la Metirajana, y se le ha dado parte como parte afectada para que cada parte ahora presente sus alegaciones. Una parte entiende que el procedimiento fue incorrecto, que tendría que haberse hecho por información interna, y la otra parte, que es el comisario, entiende que se hizo correctamente y por eso ocupa esa plaza. Presentan alegaciones y ahora una vez tengamos las alegaciones de ambas partes, ese expediente se remite a otro órgano superior, un órgano que está fuera del ayuntamiento de San Martín de la Metirajana, para que los que nos están escuchando nos entiendan, que es el consejo consultivo. Y será el consejo consultivo el que tome una decisión, el que haga un informe preceptivo diciendo si se hizo correctamente o no. Y una vez tengamos la respuesta, que no sé lo que va a tardar, sinceramente, una vez tengamos la respuesta del consejo consultivo, lo que nos diga el consejo consultivo, haremos efectiva ese informe o esa resolución. Bueno, pues seguro que volveremos a hablar de este tema. Alcaldesa doña Concepción Narva, es más cosita. Este verano, hemos visto por parte de Coalición Canaria, remiten a doña Paqui Quintana una carta precisamente para que salga del grupo de gobierno. ¿Cómo está la situación ahora? A mí me sorprende. La verdad que me sorprende bastante que un portavoz, yo creo que cada uno tiene que ubicarse en la vida. Te tienes que ubicar quién eres, lo que representas en cada momento, dónde estás y lo que eres y lo que representas. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me sorprende muchísimo que alguien que es el portavoz de un grupo político, que en este caso Alejandro Marichal, Coalición Canaria, ya esté actuando como parte y juez, está condenando a una concejala y está sentenciando que está expulsada de Coalición Canaria. Eso no solo no es cierto, sino que afortunadamente en este país tiene que darle traslado a las partes afectadas, lo mismo que hablábamos antes, el expediente en una visión de oficio. Y en este sentido, a Paqui, a Francisca Quintana, a Paqui y la Canaria como la conocemos, mi concejala de eventos y festejos, concejala de este grupo de gobierno, de Coalición Canaria, le guste o no le guste, lo que no quiere ver ni reconocer a Alejandro Marichal en vez de llenarse la boca de que está expulsada, cosa que no es cierta, porque ahora se abre un proceso de defensa de Paqui, de la parte afectada que es Paqui y tiene un periodo de alegaciones, presentará sus alegaciones y se inicia un proceso para que después culmine o se resuelva de la manera que se tenga que resolver. Pero todo esto lo que está haciendo Alejandro es tapando algo que no quiere que se vea, que es la falta de liderazgo, la falta de unión y de equipo. Lo que no quiere es que se vea y está tapando la ruptura total y absoluta en San Martín de Tirajana de Coalición Canaria. O sea, él quiere hablar ahora de liderazgo y de cambios en San Martín de Tirajana, una persona que gobernó dos años, que no se preocupó de los asuntos realmente importantes de este municipio, pero todo esto es para tapar que su partido está fraccionado, que saltó por los aires en mil trozos, que cuando yo cesó a Alejandro Marichal y a Pino Dolores, sus cargos de confianza y sus concejales no le siguieron. Lo que pasa es que le encanta jugar al póker y a la zanga, y todo el tiempo das como un farol, una imagen de supercandidato, de líder, cuando las tripas las tiene rotas. Entonces, al final, el comentario que hago es, primero, que no mienta. Llegará hasta el final, entonces, porque nos plantearíamos si al final esa expulsión se lleva a cabo, nos plantearíamos que Paquí y la Canaria estaría haciendo una tránsfuga dentro de su grupo o no. Yo, no, primero porque nadie la condena, no hay ninguna condena, ninguna resolución que la considere tránsfuga. Por lo tanto, me parecen palabras mayores de Alejandro hacia ella para tapar la fractura, la división y el que explotó por los aires Coalición Canaria en San Bartolomé de Tirajana. Entonces, una cortina de humo y habla de transfugismo. Pero después, por otro lado, yo creo, para mí es importante, yo sí lo dije en el minuto uno, el pacto que se firmó hace tres años es el pacto que yo hubiese terminado hasta el final. Yo con China Arbáez hubiese terminado el pacto entero. Ahora, lo que no vale es gobernar a cualquier precio, que es el problema que tiene Alejandro Marichal, que le puede la ambición, le puede el afán del poder y sentarse en la silla de la alcaldía, y ese afán y esa ambición en exceso le hace tomar decisiones y le hace actuar de una forma, me parece a mí, incorrecta. Entonces, como no se puede gobernar a cualquier precio, es por lo que ahora está en la oposición. ¿Por qué digo esto? Porque para mí, yo hubiese terminado el pacto hasta el final con las cuatro fuerzas políticas. Y Paqui forma parte de esas cuatro fuerzas políticas. Paqui es concejala de Coalición Canarias. ¿Por qué digo esto? Porque mi deseo es que Paqui termine con nosotros hasta el final. Y ella, yo sí, y ella lo dijo también cuando ocurrió el cese de Alejandro Marichal y Pino Dolores, ella lo dijo. Dice, ¿qué es lo que ha pasado para yo tener que marcharme? ¿Qué he hecho yo, Paqui, o qué ha hecho la alcaldesa para tener que marcharme como concejala, si el problema lo ha tenido Pino Dolores y Alejandro Marichal? ¿Por qué yo, Paqui Quintana, me tengo que marchar? Si firmamos un documento y no se ha roto nada de ese documento, porque yo puedo entender que cuando yo retiro recursos humanos, que me veo obligada, por cierto, y menos mal, y menos mal, porque si no este ayuntamiento hubiese saltado por los aires. Porque, Dios mío, qué desastre de gestión de Coalición Canaria en recursos humanos. Si yo retiro el área, y eso está pactado, está escrito que pertenece a Coalición Canaria, ¿por qué no se pidió un renunciamiento del pacto para hablar de este tema? Que es lo que iba a hacer yo. Sale en prensa y saca un comunicado de dos páginas, en prensa, escrita y en los medios digitales, que el problema de este ayuntamiento era Conchi Narváez, la alcaldesa, mi socio. No había alternativa, no había opción. Entonces, ahí es cuando se rompe, después de haber callado y tragado mucho, por mi parte, es ahí cuando se rompe definitivamente, y es cuando hay opciones. Si tú no eres mi socio, no puedes querer gobernar a cualquier precio, y decir lo que te sale de la boca en ese momento, y que aquí no ha pasado nada. Porque yo creo que la lealtad y la credibilidad está por encima de querer gobernar a cualquier precio. Hemos visto este también a mediados de agosto, hemos visto un titular en el que se abocaba competencia, o en un medio de escrito también de esta isla, en la que abocaba las competencias de doña Inés Rodríguez. ¿Cómo va el pacto a día de hoy, alcaldesa? Inés Rodríguez, también hemos visto unas declaraciones esta semana, también en prensa, en la que hablaba de que muchos de los proyectos que quiere sacar adelante, pues están paralizados en contratación. Un área que es precisamente del Partido Socialista, liderada también por usted, alcaldesa. Contratación, secretaría, intervención, recursos humanos, son el eje central de cualquier ayuntamiento, especialmente el nuestro, que tiene muchos millones de euros en el banco, y tienes que gestionarlos, gastarlos. Si el problema no es el dinero, el problema es que tengas que tener personal suficiente para gestionar y gastar ese dinero. Todos hemos tenido dificultades en cualquier área, porque si todo va a parar al mismo sitio, porque al final aquí, hasta para comprar un bolígrafo, tú tienes que ir a contratación. Porque la ley te obliga a que tú hagas una oferta, que cualquier empresa que se dedica a vender bolígrafos te pueda presentar su oferta, a que tú le des publicidad, transparencia. Claro, si lo haces como antes, que contrata de aquella manera, y ya el que venga después lo pague, pues oye, sale todo súper rápido. Ahora, si tú quieres ser correcta y dentro de la legalidad, pues todo es mucho más lento. Esto lo digo porque todas hemos tenido dificultades. Yo con el carnaval, cualquier cosa lleva tiempo, tiempo de tramitar cualquier expediente. Por lo tanto, ahora, échale la culpa a contratación, pues no. No me vale, no me vale. Para ningún expediente. Porque contratación y cualquier área del Ayuntamiento de San Martín, Tierra Jana, tiene los recursos que tiene y puede llegar hasta donde puede llegar. Y hay cosas que tienen, por ejemplo, le dimos urgencia a los kioscos. Yo por ejemplo, al final, todo lo que llega a contratación, después tú tienes que decidir, oye, pues esto es más urgente. Y en esto es más urgente, se puso sobre la mesa, por ponerte un ejemplo, los kioscos. Al final, tú tienes que también saber priorizar. Y los demás, compañeros, a lo mejor un día le toca a uno, otro día le toca a otro, decir, pues a lo mejor no me salen las cosas, no me salen al ritmo que yo quiero, porque estamos priorizando kioscos, que es gente que se ha quedado sin trabajo, una demanda que hace el turista de servicios en las playas, etcétera, etcétera. Por cierto, en este momento que estamos haciendo la entrevista, se está celebrando una mesa de contratación con un orden del día espectacular, con muchísimos asuntos, lo digo para cuando venga la gente a decir, la oposición, que no se está gestionando, con muchos puntos en el orden del día, eso es señal de trabajo, esfuerzo y constancia y gestión. Uno de los puntos que va en el orden del día son los kioscos. Propuesta de adjudicación. Ya, entonces, hoy. Hoy. Esto lo digo porque vuelvo a repetir, cuando tienes muchos asuntos o muchas urgencias, tú tienes que priorizar y algunas cosas salen más lentas por eso, porque tú tienes que elegir, entre comillas, como si tienes tu casa y tú entre arreglar la lavadora y un azulejo, a lo mejor arreglas la lavadora en vez de la azuleja. Te estoy poniendo un ejemplo muy sencillo, muy de andar por casa, porque también un ayuntamiento no deja de ser eso, saber gestionar, saber priorizar y saber elegir lo que realmente de nada me sirve hacerte yo aquí una actividad súper fantástica, maravillosa, si después no estoy trabajando los asfaltos o la alumbrado o la limpieza, lo básico, por decirlo de alguna manera. Y esto entra dentro de la gestión y yo estoy muy contenta y muy satisfecha con el área de contratación, en general con todas las consejales, porque la verdad que están poniendo todo de sí, pero es que contratación, es que todo pasa por contratación. Todo. Todo. Depende también mucho de contratación. El área de festejo, los actos de cultura, el carnaval, cualquier compra de material, vehículos, todo, todo pasa por contratación. Por lo que repetir, esto no es una empresa privada y yo hasta para comprar un bolígrafo necesito pasar por un procedimiento y eso hay que hacerlo bien además, porque si te equivocas, te lo impugnan, te lo reclaman y eso hace que todo sea más lento o te hacen volver a empezar desde el principio. Pero bueno, yo realmente satisfecha, vuelvo a repetir, en este momento se está celebrando una mesa de contratación donde van muchos asuntos y estamos en septiembre, van muchos asuntos, significa que todo el mes de agosto se ha trabajado, contratación, por ejemplo, cuando estamos hablando de contratación, otros departamentos también han trabajado, pero es que contratación trae hoy una mesa de orden del día enorme, pero porque el mes de agosto ha estado trabajando, el mes de agosto se celebró otra mesa de contratación, porque tú vas abriendo, a lo mejor abres un sobre de ofertas, en la siguiente mesa propones adjudicar, y para que las cosas caminaran, por ejemplo, estos de los kioscos, en agosto se celebró mesa de contratación, entonces, yo realmente estoy satisfecha, ¿quién me gustaría más? Claro, la primera interesada en que sea más rápido y más soy yo, pero soy muy consciente del valor y el mérito que tiene todo lo que están sacando. Al comienzo de la entrevista le hablaba de ese inicio, del curso político y el año preelectoral, hablaba usted antes también, nombrando a sus antiguos socios de gobierno, que hubiese acabado el mandato precisamente con lo mismo que firmó el primer día hace tres años. ¿Acabará el mandato con los que quedan dentro del grupo de gobierno? A mí me gustaría, ahora, gobernar a cualquier precio, no, no se lo permití a Alejandro Marichal, no se lo voy a permitir a nadie, y deslealtad de las justitas. Es decir, aquí nadie está a la fuerza. Yo lo que digo es que el que está es porque quiere estar. La primera yo. A pesar. Incluida usted. Incluida yo. Aquí el que está es porque quiere estar. Y si está es porque quieres tu municipio, porque quieres y te llena y te llena de satisfacción lo que es el servicio público, el gestionar de cara a San Bartolomé es a su población y a lo que representa por ser el motor económico de la Gran Canaria. Pero que si mañana a ti no te gusta esto, no se están haciendo las cosas como tú crees, o tú te crees un poco Don Quijote, que todo el mundo está en tu contra, que todo el mundo está alineándose los astros para ir en contra de ti, cosa que no tiene sentido, ¿cómo va a ir en contra de alguien de esta casa si me perjudica a mí? Todo lo que se hace bien me beneficia a mí y si se hace mal me perjudica a mí. Por lo tanto, no tiene sentido. yo tendré mil defectos, pero la lealtad y el respeto al equipo está por encima de todo. Por eso digo que aquí amor es a la fuerza ninguno y el que quiere estar encantada. Aquel que venga a sumar y a empujar y a remar a la misma dirección aquí se queda y el que no pues que se marche y deslealtades no. Deslealtades, mentiras y enredos no me gustan, no me han gustado nunca y fue uno de los motivos del cese de Pino Dolores y de Alejandro Marichal la mentira, el enredo. Hombre, así como está este municipio no se puede sacar adelante. No puede, pero yo sí me gustaría, yo sí lo pudiera firmar, de hecho que lo firmé con ese objetivo, yo firmé un acuerdo para terminarlo entero con las cuatro fuerzas políticas. No pudo ser, porque vuelvo a repetir, a cualquier precio no y me gustaría que el que tengo ahora llegue hasta el final que son nueve meses lo que quedan, yo espero que sí. Alcaldesa, porque el tiempo con usted se me va volando, se me va volando y usted tiene poco tiempo, la radio también, usted sabe lo que es. Quiero hacerle un par de preguntas más. Hubo también con el comienzo del curso escolar por parte de la oposición se estaban quejando de que no se habían llevado a cabo las mejoras en esos centros educativos del municipio. Hemos visto una inversión o esa es la noticia que nos llegaba desde el ayuntamiento de más de medio millón de euros precisamente en esas obras RAN. ¿Qué ha pasado? Pues lo que ha pasado es que debe ser que la oposición no tiene ni ojos ni oídos ni no ve, no escucha, porque lo estamos viendo. O sea, efectivamente, más de 500.000 euros se han invertido el esfuerzo que ha hecho la consejala de educación, CLARI, para poder poner en marcha las obras RAN. ¿Qué ocurre? Que las obras RAN, el presupuesto, el dinero no está pintado en el dinero de esas obras, no está pintado en el presupuesto. Por lo tanto, al no estar pintado lo tienes que trabajar a través de modificaciones presupuestarias y eso es lo que ha hecho la consejala tramitar los expedientes de tales formas tanto económicamente como técnicamente porque vuelvo a repetir, si lo quieres hacer bien y no quieres dárselo al que pasaba por allí a que te haga las cuatro obras de cuatro colegios, si lo quieres hacer bien y actuar en los 16 centros en todos los colegios de San Martín de la Metirajana con sus contratos y sus adjudicaciones pues se ha hecho como lo ha hecho la consejala Clari y vuelvo a repetir, debe ser que no tiene ni ojos ni oídos porque las obras se están llevando a cabo, se estaba intentando que en la medida posible las más importantes terminaran o no afectaran las obras que todavía continúan que no afecten al inicio del curso o se hicieran por parte de manera que el colegio, el centro educativo lo va organizando de manera que pone disponibles otros espacios y cierra o deja acotado donde están las obras. Más de 500 mil euros en todos los colegios de San Martín de la Metirajana que en estos días haremos alguna visita para que ustedes los medios de comunicación vean qué consiste desde rampas para mí un dato muy importante desde estas obras que son las obras de mantenimiento y conservación de los colegios es importante decir que cada colegio ha elegido lo digo porque no lo he elegido yo ni lo ha elegido la consejala ha sido consensuado con los equipos directivos claro, efectivamente cada equipo directivo su director el director del colegio el jefe de estudio con su equipo directivo es el que ha decidido vale, cuánto le corresponde a mi colegio tanto pues yo lo prefiero gastar mi colegio tiene tantos años es más viejito o no, es más nuevo y para mí la urgencia o la prioridad es esta, este y esta lo digo porque cada centro ha elegido es que los centros son muy distintos uno a otro el marcial franco que lo tenemos aquí al lado tiene muy por cierto fíjate si tiene años que yo estuve en ese colegio lleva años lleva años entonces no es lo mismo la necesidad que puede tener un marcial franco al que puede tener un safe el tablero que es más reciente más nuevo entonces cada centro cada directiva ha decidido o ha elegido dónde gastar ese dinero y dónde invertir y cómo ejecutar esas obras ramos Alcaldesa precisamente otra queja o algo de lo que los vecinos del municipio de San Bartolomé hablan mucho es la limpieza este martes veíamos que sacaban un plan extraordinario de limpieza de barrio ¿en qué va a consistir? ¿llegarán a todos y cada uno de los puntos tan necesarios? A ver vamos a ver por partes cuando hablamos de limpieza para mí en San Bartolomé de Tiranana cuando hablamos de limpieza yo tengo que reconocer y felicitar el trabajo que hace la labor que desempeña la empresa que se encarga y los operarios de la limpieza porque creo que es un buen trabajo que hay gente muy cualificada que está haciendo un buen trabajo ¿qué ocurre? que el municipio es muy extenso y que cuando vienen temporadas como Semana Santa un carnaval un verano mi opinión está tardando el gobierno de Canarias en reforzar con policía con limpieza y con y con lo que haga falta sobre todo seguridad y limpieza porque es que ¿cómo está? ¿cómo estuvo? que lo digo en positivo ¿cómo estuvo este verano San Bartolomé de Tiranana? a reventar ¿cierto? fuera donde fuera a la hora que fuera y al sitio que fuera estaba lleno de gente que me encanta porque este es el sur que la gente viene a descansar a disfrutar y que seguimos siendo municipios elegidos para venir a pasar un descanso o unas vacaciones sean pequeñas medianas o grandes y además para todas las edades y para todo lo justo desde la parte deportiva desde un sendero una actividad tenemos eventos deportivos muy fuertes actividades infantiles que tuvimos en verano desde eventos y festejos que me encantaron conciertos música playa lo que sea pero se llena se llena y viene toda la isla hasta aquí yo sigo en el mapa parece que se inclina fuera de la isla entonces si tenemos ese lleno tenemos que contar con que no tenemos los recursos suficientes en materia pero aunque yo dotara de policía aunque yo llenara y cubriera todas las plazas que están pendientes por cubrir de policía o de bomberos después protección civil Cruz Roja que hace una labor maravillosa Dios mío pero es que es demasiada la gente que viene lo digo para bien entonces teniendo claro que esa es la foto real de una semana santa y de un verano yo lo que le voy a pedir a Ángel Víctor Torres gobierno de Canarias es que nos puedan reforzar y la limpieza es un ejemplo claro a lo mejor hay que poner servicios de refuerzo porque es que lo que se llena lo que hay es una locura la cantidad de gente que por cierto no todo el mundo es muy cívico no todo el mundo efectivamente también y el otro día hacíamos una limpieza por ejemplo de choque entre un hotel de lujo que es el Costa Meloneras y ve a ver nombres porque es la realidad y allí se veía el Costa Meloneras y el centro comercial de Varadero en el trocito de tierra que hay allí que es municipal aquello era un estercolero pero que estercolero de qué de toda la basura que tira la gente de cigarros latas botellas comida aquello se convirtió entonces claro entre que la población entre más población hay más tanto por ciento de que se tire basura de generar basura por eso digo que vamos a a tener que trabajar en la línea de refuerzos y ese plan de choque que acabas de comentar es nuestro es municipal no ha venido nadie por ayudarnos lo digo porque nosotros sí hemos sido capaces de decir oye pues termina el verano plan de choque en zonas más destacadas donde más basura estamos viendo que esto está comprobando con una hoja de ruta clara donde más población hemos tenido y donde más basura se encuentra y vamos a actuar ahí no es un plan cerrado que no te puede salir de esas calles efectivamente si además de esas hojas de ruta dicen de esas calles a las que vamos a actuar vemos que hay otros sitios otros lugares iremos pero efectivamente yo creo que después de cada semana santa después de cada puente o del verano es fundamental lo que estamos haciendo ahora que es un plan de choque y aparte un plan de choque de limpieza de barrios que se va a prolongar hasta el próximo mes de marzo mayo creo recordar o sea van a actuar en todo y en cada uno de los puntos del municipio donde más estratégicos a lo mejor sean porque hay eventos o por núcleo de población o porque están al lado de algún espacio donde hay muchas personas entonces yo creo que esta herramienta es muy importante no solo porque es muy demandada que la gente se está quejando de que hace falta mejorar la limpieza pero sino porque además nosotros lo vemos lo vemos y que va a pedir la alcaldesa exactamente tanto al gobierno de Canarias no sé si aquí y lo vivimos y lo sufrimos mucho lo sufrimos un montón cuando la pandemia recuerdas la pandemia las medidas las restricciones que ponían no vas a la playa y si vas a la playa te separas y si no te ponen y no puedes llevar ni sombrilla todo eso recae en ustedes los municipios no podemos asumir tanta carga porque lo que no se puede hacer es sacar restricciones y sacar medidas y ahora tú las ejecutas no tengo recursos pero vuelvo a repetir no solo porque me falta personal vale que estoy en ello que estoy trabajando y que lo voy a poner pero por mucho yo ¿cuántos bomberos tengo que poner? ¿cuántos policías tendré que poner para cuando llegue un verano? por ponerte un ejemplo entonces yo creo que es importante la coordinación y sentarnos con un gobierno canario y decir pues policía pues ponemos la policía canaria y la nacional que por cierto colabora siempre y son todos unos profesionales yo creo que está poco valorado por cierto el trabajo de los cuerpos y miembros de la seguridad está muy poco valorado muy poco valorado pero que toca coordinarnos más y que nos den refuerzos en fechas tan tan de aglomeración es que vuelvo a repetir acabamos de salir de un verano donde el día que fueras a la hora que fueras donde fueras estaba lleno eso es positivo porque eso es economía pero al mismo tiempo cualquier percance cualquier circunstancia o el tema por ejemplo de la sociedad pues hace falta hace falta que nos que nos traten y nos sí que nos traten con lo que somos que somos el motor económico para bien y para mal bueno precisamente acaba de nombrar a don Ángel Víctor Torres presidente del gobierno de Canario y recientemente su partido el partido socialista un congreso regional en que Ángel Víctor da el paso y dice que puede ser el que se presente nuevamente a renovar esa candidatura para las próximas para las próximas elecciones yo creo que se lo he preguntado a la alcaldesa en otras ocasiones pero revalida Concepción Narváez para San Bartolomé de Tirajana sí, revalido ¿seguro? sí, sí, seguro efectivamente tú acabas de nombrar a Ángel Víctor yo creo que además es una muy buena noticia que él quiera continuar porque además yo te decía antes sobre todo hay que valorar a los cargos públicos no sólo por la gestión que hace sino en qué momento en qué circunstancias Ángel Víctor Torres madre mía a la Biblia a veces se queda corta con lo que ha tenido que vivir y afrontar y gestionar y lo ha hecho y lo ha hecho muy bien y yo creo que que al final uno va buscando en su líder en su gestor en la persona que va a elegir para estar al frente de una administración en este caso estamos hablando de un gobierno de Canarias alguien que tenga la capacidad la cintura y la capacidad suficiente para estar preparado y formado como para gestionar pero también que cuando vienen momentos complicados lo sabe resolver y lo sabe gestionar y él lo ha demostrado y por eso a mí me alegra muchísimo escuchar que él como anunciaba estos días este fin de semana anunciaba que quiere volver a repetir para mí lo más importante de lo que dijo fue repetir para poder darle continuidad a todo lo que hemos iniciado aquellas cosas que nos han culminado y que queremos darle continuidad y me veo muy reflejada en eso me veo muy reflejada en eso porque quiero repetir porque quiero volver a ser alcaldesa de San Bartolomé Tirajana y cuando si me preguntas por qué yo te daría dos la continuidad a ver dígame la respuesta para mí son dos cosas primero me encanta el servicio público me llena me hace feliz el hacer cosas por San Bartolomé Tirajana el prestar servicios el mejorar sobre todo con el objetivo de sacarle todo el potencial que tiene San Bartolomé Tirajana tiene todavía mucho potencial que no se le ha sacado y en esa hoja de ruta por eso quiero repetir para poder darle continuidad seguir poniendo el reloj al día que todavía queda mucho por poner ese reloj al día no hemos terminado de la mano de continuar de continuar con aquellos proyectos que hemos puesto en marcha el asfaltado la luminaria el proyecto para mí estrella también de la licitación que está ahora en licitación del mercado municipal en San Fernando pues para darle continuidad a todo eso y me parecería muy injusto que aquellos que hicieron un destrozo quisieran venir a aspirar a sentarse ahora que está todo arregladito y bien hecho pues alcaldesa esa continuidad son muchas no sé si se me ha quedado algo en el tintero si quiere aprovechar en este inicio del curso político mandarle un mensaje a sus vecinos y vecinas de San Bartolomé de Tirajana los micrófonos de esta casa bueno nada yo creo que hemos hecho un balance un resumen muy amplio de gestión de todas las áreas de todas las consejías seguro que se quedan cositas en el tintero acabados de venir del Pino una cita importante en Gran Canaria donde nos faltó San Bartolomé de Tirajana la ofrenda y al día siguiente con todos los alcaldes y alcaldesas de la isla Gran Canaria Carnaval Internacional de Mas Palomas que llevamos muchos meses trabajando ya está elegida la temática por cierto no fue la que yo voté no salió elegida me gustaban las tres pero yo voté Fondos Marinos creo que daba más juego eso de Bob Esponja una sirenita un calamar un pulpo un nema un dori me pareció yo voté esa pero bueno que hemos hecho un repaso grande pero que hemos dejado a lo mejor que hemos comentado otros temas por ejemplo Carnaval ya tiene temática ritmos latinos que vaya todo el mundo preparando su disfraz y que bueno que estaremos aquí para una próxima cita para seguir hablando de la gestión de lo que hemos hecho y lo que queremos seguir haciendo pues lo dicho alcaldesa como siempre disponible muchísimas gracias Concepción Narváez gracias saludos